Buenas, soy Pedro Mazoteras, alumno de quinto curso de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Estamos aquí en el CEPAD, el edificio de audiovisuales donde pasamos la mayor parte del tiempo y donde hacemos nuestras prácticas y nuestros trabajos. Y estoy aquí porque me han pedido que os enseñe que llevo en la mochila. Así que, vamos a ello. Bueno, así sin abrirla, siempre llevo colgando un mosquetón, que es súper útil para colgar cosas y tener las manos libres. Yo lo he utilizado para sujetar un reflector. Súper recomendable. Siempre suelo llevar una botella metálica, de estas del CEU. No contaminan y además conservan súper bien el frío y el calor. También suelo llevar una tablet con su funda y guardo siempre pendrives, tarjetas, cables, rotuladores. Va súper bien para tenerlo todo muy organizado. También llevo unos cascos. Soy becario en la universidad y tengo que trabajar con sonido. Así que para no molestar a los compañeros, son la mejor opción. También llevo un paquete de galletas. Súper útil cuando tienes muchos trabajos acumulados y no sabes cuándo puedes comer. También llevo una carpeta para guardar los folios que dan en clase y algunos documentos más. Llevo siempre una cámara Polaroid, pequeñita, de carrete. Tonterías de audiovisuales. Y bueno, también tengo un estuche para guardar bolis, rotuladores. Siempre en audiovisuales, súper importante, la navaja multiusos. No sabéis cuándo os puede hacer falta. También tenemos una funda para las tarjetas SD. Cuando acumulas muchos proyectos y trabajas con muchas cámaras, es útil para no perderlas. Cargador de móvil y móvil. Y bueno, eso es lo que hay en mi mochila. ¿Qué hay en la vuestra, chicos? Un saludo.